Desde hace más de 50 años, Pizzeria Gol en Mar del Tuyú ha sabido cautivar verano a verano a muchas familias que hacen del lugar un punto fijo para cenar durante las vacaciones. El comercio abrió en 1968, pero la historia comenzó el año anterior, cuando Ramón y Gilda se enamoraron de la localidad y comenzaron a proyectar su futuro en la costa. Desde entonces, tres generaciones mantienen vivo el espíritu de la tradición familiar. En sus pizzas se puede encontrar cierta evocación a la calle corriente, pero tienen un toque particular, propio, distinto que las hace únicas. Tal vez es la receta, la calidad de los productos, el horno a leño o la dedicación que le ponen desde hace 5 décadas. Quizás es todo junto, difícil de explicar con palabras algo que solo podríamos interpretar con los sentidos.